Y productores de Alpaca presentan lo mejor de la fibra de este camello de exportación. En Expo Alpaca, Feria se desarrolla la próxima semana. Su internacionalización para que se posicione en el segmento de prendas de lujo se llevará a cabo en Arequipa, Alpaca Moda 2016, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo Pro Perú. El evento, que se realizará del 24 al 28 de octubre, contará con la participación de prestigiosas marcas internacionales de la industria de la moda, diseñadores, exportadores peruanos y expertos mundiales. Durante estos días se ha previsto realizar diversas actividades que contribuyan a tener un mayor conocimiento, visibilidad y comercio de las confecciones de alpaca, entre las que figuran el Foro Internacional Fibras que Conectan Alpaca del Perú, donde reconocidos ponentes extranjeros especializados en moda compartirán su experiencia en la industria de la alpaca, Asimismo se realizará la rueda de negocios Surexporta, donde exportadores de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica y Junín tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos a compradores de marcas mundiales como Versace, Hermenegildo Seña, Valenciaga y Anthropology. También se realizará una exhibición comercial donde se podrá apreciar prendas de vestir y accesorios como abrigos, suéteres, chales y textiles para el hogar. Y conozcan el nuevo aplicativo para empresas de taxi, se trata de Uber que ya puede ser descargado en internet. Uber, la empresa tecnológica de servicios de transporte.